Hola, bienvenidos. En este tutorial les vamos a enseñar cómo hacer un bastón para invidientes en bajo costo, en PVC. El bastón comercial es muy difícil de conseguir. ¿Dónde se consigue un bastón comercial en un pueblo? Es muy difícil y el costo también es muy elevado. Entonces les vamos a enseñar algo sencillo, cómo elaborarlo en PVC. Los materiales principales que necesitan son PVC eléctrico de media pulgada, una cegueta para poder cortarlo, una manilla de bicicleta, resorte tipo cordón negro, los empates también son de media pulgada, que son las uniones que se utilizan, el tapón que va al final del PVC, lija para pulir, nylon, metro, tijeras, marcador y nada. El primer paso es coger el PVC y medirlo a la altura del pecho. A la persona que se lo vamos a diseñar, en este caso me lo voy a diseñar a mí, entonces cojo la medida de mi pecho y ahí mismo hago la marca. El excedente, que ya sería este pedazo, lo vamos a recortar y el pedazo que nos queda ya del tamaño de nosotros es el que cortaremos en cuatro partes iguales. Aquí cortamos el excedente. Después de recortar el excedente, medimos el tubo, que en este caso me quedó de 1.20, entonces lo voy a dividir en cuatro partes iguales de 30 centímetros. Aquí ya estoy terminando de cortar el tubo en las cuatro partes iguales. A continuación, vamos a pulir los extremos de los tubos de PVC, entonces cogemos una lija y empezamos a raspar así. La pueden poner, vamos a sostener con la mano o ponerla encima del escritor. El siguiente paso es el resorte. La medida del resorte va a ser la misma medida que utilizamos al medir el tubo de PVC que llega a la medida del pecho, pero le sumamos 20 centímetros. En mi caso eran 120, ahora le sumo los 20, o sea 140. Y lo cortamos. Lo siguiente es, en cada extremo del resorte vamos a realizar un nudo, para que esto genere estabilidad. Este resorte va a ir, en un principio, en este PVC, entonces vamos a realizar un corte horizontal para hacer dos ranuras. Después de realizar el corte con la cegueta, debemos hacer un poquito más amplio los orificios. Entonces, con una navaja, empezamos a raspar y focar, en los dos lados. Ahora introducimos el resorte por dentro del PVC, para que salga al otro lado donde se encuentran las dos ranuras. Cada uno de los extremos va a ir en una ranura. Los introducimos bien. Este es el extremo que va a ir al final, en el que vamos a poner el tapón. Entonces, lo ponemos encima. Y lo presionamos bien, y lo presionamos bien, y trae el piso. Y listo. Ahora procedemos a poner las uniones. Entonces, lo metemos por dentro de las uniones. Y al llegar ya casi al tubo de PVC, con pega loca, dos goteras de pega loca, para que se adhiera mucho más firme. A continuación, vamos a unir la otra parte del tubo de PVC, entonces igualmente insertamos el resorte. Salga hasta el otro extremo. En esta parte, no vamos a aplicar pega loca, porque esta es la parte que nos va a permitir doblar el bastón. Para seguir armando el bastón, necesitamos de la ayuda del nylon. Entonces recortamos una medida no muy grande ni muy pequeña, para poder apoyarnos que el resorte no se nos devuelva. Ya que va a ser más difícil, cada vez que pongamos otro tubo, mantenerlo por fuera. Entonces hacemos un nudo, al final, y este nos va a ayudar a la inserción. Ahora vamos a pasar la segunda unión, con el apoyo ya que tenemos del nylon. Entonces la silla es mucho más fácil. Las dos, los dos refuerzos de pega loca. Que solo van en este extremo. Al otro extremo del nylon, podemos ponerle un peso, amarrando el lápiz. Para que sea mucho más fácil la transferencia por dentro de los tubos de PVC. Y ya al final, se asignó el alar, todo el resorte. Así. Seguimos con los tubos de PVC. Esta es la tercera parte. Entonces, ya que tenemos el lápiz, lo pasamos por dentro. Y así es mucho más fácil. Recuerden que en esta parte no se aplica pega loca, porque es la parte que nos va a dejar doblar el PVC. La tercera unión, ya simplemente no se ve el resorte, sino que simplemente es con el nylon y el apoyo del lápiz. Los refuerzos con pega loca. Este extremo. Seguimos. Con el último. Tuvo de penecer. La parte final del bastón va a tener el manillar de bicicleta, que es el que nos permite el agarre para el bastón. Le retiramos el tapón que traen y le introducimos el lápiz con el nylon. Aquí ya llegamos casi a nuestra parte final. Ahora, lo que necesitamos ya es retirar el nylon del lápiz, porque necesitamos que se introduzca por el orificio que tiene el spool. Ahora introducimos el nylon por el orificio que tiene el tapón y alamos hasta que salga el resorte que teníamos amarrado inicialmente. Aquí es muy importante lo de los 20 centímetros restante que le tenemos que adicionar al resorte. Porque, como lo pueden ver, en los bastones comerciales siempre tienen el agarre. Entonces, en este también lo queremos. Hacemos doble nudo para que no se nos vaya a devolver. Podemos recortar el nylon, así que ya terminamos, y hacer un tercer nudo si es necesario. Ya presionamos el tapón para que quede firme. Y está listo nuestro bastón. Entonces, acá podemos ver cómo se desarma. Como los bastones comerciales, para más de guardado. Espero hayan disfrutado mucho cómo realizar el bastón de invidentes en PBC. Esta es otra ayuda técnica realizada por el Servicio de Accesibilidad Digital. Tecnología para Todos, de la Fundación Todos Podemos Ayudar. Cualquier otro comentario o duda nos pueden contactar.